Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo que en esta preciosa mañana está con nosotros y nos une como pueblo, a Dios gracias por mis hermanos que han venido desde California mi hermano José y a todos, su familia, el hermano Francisco que se van a unir juntos con nosotros como iglesia para adorarle, adorarle a quien todo lo merece a Dios es el que merece toda la gloria a través de Jesucristo y nos da su espíritu en esta tierra en esta preciosa mañana adábele, con su finanza, un monjeado para la banda de su nombre gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo gracias Señor Jesús, te adoramos Señor así que cámese, cámese, cámese al Todopoderoso oh Adonai, oh Adonai oh Adonai, oh Adonai Tú eres Dios del universo, Señor de la creación Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Porque estás en la vida de la barra y adorarte como pueblo Así es que un Señor mete el nuevo corazón para adorarte a gente que no lo puede Aleluya Oh, Adonai, oh, Adonai Tú eres Dios del universo, Señor de la creación Oh, Adonai, oh, Adonai Tú eres Dios del universo, Señor de la creación Oh, Adonai Oh, Adonai, oh, Adonai Tú eres Dios del universo, Señor de la creación Oh, Adonai, oh, Adonai, oh, Adonai Los cielos se te controlan, tus hijos se te adoran, por todas tus maravillas Adonai, oh, Adonai, oh, Adonai Los cielos son la victoria, tus hijos se te adoran, por todas tus maravillas Oh, Adonai, oh, Adonai, oh, Adonai Oh, Adonai, oh, Adonai Los cielos son la victoria, tus hijos se te adoran, por todas tus maravillas Oh, Adonai, oh, Adonai Los cielos son la victoria, tus hijos se te adoran, por todas tus maravillas Oh, Adonai Los cielos son la victoria, tus hijos se te adoran, por todas tus maravillas Oh, Adonai Lot. Los cielos son la victoria, oh, Adonai Los cielos son la victoria, beanges Oh, Adonai Los cielos son la victoria Los cielos son la victoria, tus hijos se te adoran, por todas tus maravillas Y lại Los cielos son la victoria, tuangs son S. OAT, los cielos son la victoria, tu necesito ows la victoria ¡Gracias por ver el video! 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 Que a ellos los perdonaran Pues no sabían lo que hacían Por tu gran misericordia Pediste perdón por ellos Concederme tú Jesús Que trabaje con la vida A Cristo Jesús todo el mundo Siéntanse bienaventurados y dignos De ser hijos de Dios De ser servidores Porque el mismo Cristo Jesús Cuando le lavó los pies a sus discípulos Nos dejó el más claro ejemplo De cómo servir al prójimo ¿Quién quiere ser el mayor? Haga el menor y empiezo por servir Mándenmelo a mi hermano Se llama Quiero ser digno de ti Gloria a tu nombre Señor Jesús Que gozo sienta por todos ustedes hermanos Hermanos profesores Mi corazón le agradece Mi alma le agradece Gracias mi hermano A todos ¡Gracias! 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 Para ello Para hacerlo Deseche las riquezas Mala vida Eso es lo que no alegrará al Señor Que trabaja arduamente Y se enriquece El Señor Más lo va a beneficiar Pero sepa Incluso las riquezas No se le olvide Que dice Requestitura Y cuando obtenga riquezas No ponga su corazón Sé inteligente No ponga su corazón En ellas Porque a las tales Como las águilas Les saldrán alas Se van a acabar Esto se llama No solo de pan Vive el hombre Analice esta alabanza Hermano Y vámonos Comenzando por mí Me hago un examen De conciencia Primero Los invito a que se lo haga Para gloria y honor Del Señor Gloria en tu nombre Señor Jesús Gloria en su nombre Señor La voluntad de Dios No se discute La voluntad de Dios Hermanos Se respeta Cuando aceptemos Hacer su voluntad Mi Padre Dios Alimentar el cuerpo Él es quien hace Que la tierra De su fruto Él la bendice Y le halló Tenemos pan Que hermoso Que hermoso fuera Que todos Le obedeciéramos En todo el mundo Se acabaría La maldad Pero hasta cuando Con hechos Le mostraremos Que de verdad Todos queremos cambiar No lo cansemos No lo boquemos Subirá Mejor desde hoy Dejemos de hacer el mal Hermano 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 ¿Usted cree que Que solamente es pecado Botar Robar Fornicar Mentir También es pecado Tener una mala mirada Para morir De todo ser humano Ese también es pecado Igual si yo Pecado Es pecado Punto Él es quien nace Que la tierra De su fruto Pero nosotros Somos mal Agradecidos Solo pensamos Como alimentar El cuerpo Pero de la alma Andamos Muy desnutridos Se nos olvida Lo que Cristo Jesús dijo Cuando el mundo Lo tentaba En el desierto Él claramente Le contestó A Satanás No solo de pan El hombre Vivirá Por eso Hermanos Busquemos El alimento Para nuestra alma Nada más Para el cuerpo Primeramente Busquemos Lo espiritual Que lo demás Que lo demás Cristo Jesús Lo añadirá Busquemos Pues La palabra Limpia Y pura Que es la que Sale De la boca De mi Dios Pidamos Pidamos A nuestro Padre Jesús Nos alimente Con su amor Y con su luz Nos alimente Con su amor Y con su luz Que se Limpia Gloria a ti Señor Me complace Y me gozo En el Señor Presentarles Por primera vez Esta quinta producción Esto que escucharon Es del cuatro Del tres Y del dos Y se lo van a llevar Gloria a Dios Así lo quieren quemar Gémenlo Se voló a recordar Conmigo No hay problemas Por mí Cuanto más se divulgue La palabra Que se divulgue Que se divulgue Que se divulgue Eso lo mandó el Señor Esto se llama A mí me basta Su gracia Primicia Aquí con ustedes Iglesia cristiana Salen Gloria a ti Señor Jesús Mándeme la mierda Gloria a tu sinto Nombre Señor Jesús Mantén mi un día Con tu Espíritu Santo Señor Por favor Te necesito Señor Te necesito Manténgame un día Señor Manténgame un día Señor Yo acepto Tu voluntad Y a mí me basta Tu gracia Pues sin ti Yo nada sé Fuera de ti Y no sé nada Sin embargo Madre Dios Contigo Lo puedo todo Quiero siempre Obedecerte Pero en todo Por todo Tu palabra Me ha instruido Para mí Es mi guía y luz Es lumbrera A mi camino Y el lámpara A mis pies Me enseña Me instruye Y me educa Y ha permitido Conocerte Gracias Padre Jesucristo Quiero hacer Tu voluntad Pero siempre 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 Te reitero Te reitero Padre Dios Que a mí Me basta Tu gracia Quiero hacer Tu voluntad No lo que me dé la gana Tu palabra Me da un gozo Me da un gozo Indescriptible Y he puesto Mi corazón En tus cosas Invisibles Tu palabra Me ha revelado Que en todas Las cosas Veré Que hoy Con los ojos Que tengo Jamás Alcanzaría A ver Y en tu gloriosa Avenida Cuando vengas Por tu iglesia Todo esto Y más veré Siempre Que ante Noble Viencian Gracias Señor Jesús Deseamos Nuestro hermano Que la salvación Le preguntamos Se pierde Se pierde Se pierde Reitero La escudilla Y la escritura Si se pierde Yo no creo Que al Señor Le vaya a placer Quedándole a su vida Por nosotros Su sangre Todo lo que pasó Lo escupieron Todo lo que usted ya sabe Ya la bauticé Ya lo convertí Ya vine Unos dos tres años A la conversión Y hace todo lo que El pastor decía Lo cual es correcto Para la gloria Y honra del Señor Y de repente Digo No ya Voy a ocupar Bueno ¿Cree usted Que no pierdo La salvación? Si se pierde La salvación Amados No descuidamos Una salvación Tan grande Hermano pastor Le pido un permiso Para regalarle Una alabanza A todas las mamás Que se encuentran Aquí este día Con esta cerramos Mi hermano Gracias Señor Mándenela Mi hermano Se llama La paz de Cristo Feliz día de las madres Con todo respeto Me cargaste nueve meses Antes de venir al mundo Me concebiste en tu vientre De tu amor Yo soy el fruto Y una vez que diste a luz En tus brazos Me arruñaste Me enseñaste a caminar Qué grande es tu amor De madre Como han pasado los años Y cada día estoy Más grande Gracias Padre celestial Por cuidar de mí Y mi madre Por eso hoy en este día Hoy que es el día De las madres De Dios te doy bendiciones Gracias por ser Tú mi madre Quiero regalarte todo Lo que tú me pidas Madre Pero ni con mil regalos A tu amor puede igualarse Más lo que te voy a dar No son cosas materiales Reciban la paz de Cristo Este es mi regalo Madre Corriendo No, por señor Dios siempre bendiga A nuestras mamacitas Que Dios te los conserve Todo el tiempo que quiera Por tu amor Y tus cuidados Jamás podré Yo pagarte Y aunque fuera Millonario No hay dinero Que me alcance Tus resbelos Tus esfuerzos Nunca desmayaste Madre Todo lo dice por mí Muchas gracias Buena madre Recuerdo bien aquel día Que lágrimas derramaste Por cierto Era mi cumpleaños Y nada podías confiarme Con tus ojos Llenos de agua Fuerte, fuerte Me abrazaste Yo te susurré al oído Tú eres mi regalo Madre Para mí Todos los días Todos son días De las madres Día tras día Yo pienso en ti Siempre quiero festejarte Mi Padre Dios Me ha enseñado Que debo de honrarte Madre Yo estaré para cuidarte Cuando tú ya seas Más grande Amados hermanos Dios nos bendiga Es lo más fuerte Cierta el Señor Creando El Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios Que deben morar En todos y cada una De nosotros Porque somos templo Morado El Espíritu Santo Amén Vamos a agarrar la palabra del Señor Utilizando el libro de Éxodo Vamos a leer el capítulo 4 Y si gustan Nos podemos poner en pie Para los primeros Los primeros versículos Y ya leía el Señor Se encarga Éxodo capítulo 4 Vamos a estar leyendo Del 2 al 4 Una palabra muy bonita Una palabra hablada De la cual Yo creo que usted puede Y al inicio Al leerla Dios empieza a hablar Con Moisés Y ahí vamos a hablar Un poquitito Vamos a No vamos a tomarle Mucho del tiempo Yo creo que Lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros Ya nosotros Ya lo sabemos Y por la derecha A su palabra Y a lo que tenemos que hacer Pues hacemos ¿Ya lo tiene? ¿Me puede decir a mí Cuando se lo tenga? Amén Amén Bueno Éxodo capítulo 4 Vamos a leer 2 Al 4 Y dice la palabra del Señor Honrando su nombre Dice Y Jehová dijo ¿Qué es Eso que tienes En donde? ¿Está conmigo? ¿Qué le dijo el Señor? Mire, mire Y Jehová dijo ¿Qué es eso que tienes En tu mano? Dice Y él respondió Una barra ¿Qué es lo que usted Tiene en su mano? Una biblia No es una barra El día de hoy ¿Verdad? Esa barra que Traía Moisés En aquel tiempo Era su callado Era su Una barra En la cual Servía para Guiar a las ovejas Bueno Vamos a orar Para que él Tome control De su palabra Señor En esta hora Dios mío Yo le digo Junto a este pueblo M aquí Señor Tú nos has traído Con un propósito Y el propósito Señor Es de Dar el consejo De su palabra Dios amado Quiero ser breve Quiero que usted Toque el corazón De cada uno De mis hermanos Y hermanas Que han venido En esta oportunidad A escuchar su palabra Mi Dios amado Háblame a mí Personalmente Dios amado Porque Yo he dicho Siempre Señor Si he ofendido De hecho de palabra Dios mío Yo soy el primero Que tengo que pedir perdón Dios de la gloria ¿Por qué? Porque de una forma A otra Ofendemos Señor Pero en esta ocasión Pido Señor Que tu gracia Sea derramada Sobre su palabra Amén Quiero sentarse Quiero ser breve Amén Vamos a Faltan 10 minutos Para hablar Una Vamos a A poner la palabra Señor En su corazón Yo creo que No sea resumible Vamos a A que usted Verdad Ahí también Sea usted Comparticipante Conmigo Para el estudio De la palabra Del Señor Y ante antemano Iba a cantar Pero vamos a cortar Un canto Vamos a cortar Un canto Vamos a A dejarlo Nomás así Por el tiempo Dice la palabra Del Señor ¿Verdad? Y Jehová dijo ¿Qué es eso Que tienes En qué? En tu mano Y él respondió ¿Una qué? Una vara Una vara Bueno ya Bueno ya le di de antemano Que era la vara ¿Por qué traía Él la vara? ¿Verdad? Era un callado ¿Por qué? Porque él era Pastor De ovejas Por eso Por eso traía un callado Una vara En su mano Y él Le respondió Le respondió A Dios Cuando Dios Le preguntó ¿Qué tienes En tu mano? Y él le dijo Una vara Ahora Versículo 3 Y él le dijo Échala En tierra ¿Y él qué? Y él la echó A tierra ¿Verdad que sí? ¿Y se hizo qué? ¿Y qué hacía Moisés? Mira lo que estábamos Lo que estaba Haciendo el pastor El día de hoy Dice Da Da la Biblia ¿Verdad? Para que la vean ¿Y qué hacemos nosotros? Como buenos Pentecostes Como buenos hijos Del Señor ¿Qué hacemos nosotros? Al llegar a casa La ponemos En un lado ¿Verdad? ¿Y qué era lo que Moisés estaba haciendo? ¿Huía? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estaba huyendo? Mira Y él le dijo Échala En tierra Y él la echó En tierra Y se hizo Una colera Y Moisés Dice Huía de ella Imagínense Para usted Quizás a casa Llegando a casa ¿Verdad? Usted vida Y ahí Deja la vida Hasta el próximo Servicio Y muchas de las veces Nos da sueño De ella Muchas de las veces La ocupamos Como Para Para dormir ¿Verdad? Por eso Aquí en la iglesia No creo que haya insomnio ¿Verdad? ¿Cuánto duerme En sus ocho horas? Yo no duermo Ocho horas Dios sea mucho Unas seis Siete horas Por ahí Más o menos A la una De la mañana Hay una hermana Que se levanta A orar Todos los días De doce A una Viviendo ahí En la casa Conmigo Y a una Empiezan unos gritos Y yo digo Señor Esto va a levantar No a callarla Al contrario Apoyar la relación Y decir Señor Aquí estoy Y aquí Dios mío Yo también Quiero Respir De lo que Ella está sintiendo ¿Verdad? Pero dice Dice aquí ¿Verdad? Que Moisés Huía ¿Verdad? Cuando él puso Cuando él puso La barra al suelo Se convirtió En una culera Y este Moisés Huía de ella ¿Verdad? ¿Qué hiciera usted Si usted Bueno La barra Me imagino Como era De este tamaño Háganle cuenta Del porte Del stand Que está allá ¿Verdad? De ese De ese tamaño Póngale La barra Cuando la pone A tierra Cuando la tira Al suelo Se convierte En una culera O sea Es un gran problema Que tiene enfrente ¿Verdad que sí? Y él empezó A huir De su propia barra Él empezó O sea Él salió huyendo ¿Verdad? Porque ¿Qué le causó Aqueo? O ¿Qué le impresionó? Le dio miedo ¿Verdad que sí? Y por eso Él no podía Quedar separado Pero Tuvo que hacerlo Porque recibió De parte de Dios Versículo 4 Entonces Dijo Jehová A Moisés Extiende Tu mano Y tómala ¿Por dónde? Por la cola Por la cola Ah ¿Y qué pasó Cuando la tomó? Se volvió Barra en su mano ¿Verdad? Se volvió A hacer otra vez Una vara Quiero darle un mensaje A usted De la tránsula Que usted pueda Comprender un mensaje Sencillo Cuando vamos a hablar De De teología Porque ya en la mañana Se estuvo hablando De ello ¿Verdad? Y qué bonito es Ir creciendo Espiritualmente Versículo 4 Entonces Dijo Jehová A Moisés Extiende Tu mano Y tómala Por la cola ¿Cuántos venimos Del monte? ¿Verdad? Yo vengo De por allá De un rancho Y Cuando uno Agarra una culebra Por la cola ¿Sabe que la culebra Tiende a morderlo A uno? ¿Verdad? Tiende a atacarlo Y Dios le dice Tómala Por la cola Y Moisés No tenía que ser Desobediente Dice Moisés Me imagino Miren Cuando Pone la vara Al suelo Y verdad Y la culebra Empezó a seguir O sea Dice la Biblia Que Moisés Huía de De la culebra ¿Verdad? Ahora imagínese Usted el pánico El terror Que Moisés tenía Imagínese usted El acontecimiento De Moisés ¿Verdad? En aquel punto Cuando miró Aquella Aquella culebra Quizás enojada Sidiéndola A él A donde Él iba Pero Cuando dice El Señor Párate Y tómala Por la cola Él se detiene ¿Verdad? Él se para Se le agarra Donde el Señor Le dice Y se convirtió Para Una vez más ¿Por qué Dios Estaba haciendo esto Con Moisés? Le pregunto yo a usted De pronto usted sabe ¿Verdad? Dios estaba Haciendo esto Porque Se recuerda Que el pueblo De Israel Estaba esclavizado En Egipto Y Dios Quería un hombre Con ese valor ¿Verdad? No una persona Que tuviese miedo No igual que yo Me dicen Vaya a predicar Y Dios Me pongo un beso A temblar ¿No? Yo digo Señor ¿Qué vamos a hablar? Me dicen No te preocupes No te preocupes Yo Me encargo Lo que tú vas a decir Pero de antemano Nosotros tenemos que Prepararnos Prepararnos Y en la preparación Bueno Dios los va nutriendo ¿Qué es? ¿O de qué? Hay necesidad A donde vamos Y Él nos envía ¿Por qué? Nos confía ¿Verdad? Él nos da Un mandato Él nos dice Mire Vaya para acá Nosotros con gusto Vamos Diciembre Estaremos saliendo A Guatemala Amén Estaremos saliendo A Guatemala Vamos a salir Como el día 20 De aquí De Estados Unidos Bueno Yo voy a salir El día 20 Yo creo que A nuestro amigo Hermano Francisco Aquí sí puedo decir Bueno Amén Nuestro hermano Francisco Él va a ir Con nosotros Para allá Y al ir para allá Hay mucho trabajo Hay mucho trabajo En lo cual Dios nos está Llevando Para aquellos lugares Para compartir Enseñar La palabra Del Señor ¿Verdad? Moisés fue levantado ¿Verdad? Fue llevado A aquel lugar Tuvo necesidad ¿Verdad? Dios lo mandó A aquel desierto ¿Para qué lo mandó? Para capacitarlo Lo mandó al desierto ¿Para qué? A pastorear ovejas ¿Verdad? Lo mandó a aquel lugar Para que Él fuese Obtenido Práctica ¿Verdad? Porque lo que iba a traer No iba a hacer Más animalitos Iba a traer El pueblo Del Señor De donde Estaba Preso Donde Estaban Trabajando ¿Verdad? Porque eran esclavos No podían hacer Nada por sí mismos O sea Estaban esclavizados Allá en Egipto ¿Verdad? Y por eso Dios estaba Capacitando a Moisés Le dice Mira Aprende ahora Para cuando estés Enfrente del faraón Tú no vas a tener miedo Cuando tú llegues Con el faraón Tú vas a dar Órdenes No él ¿Cuántos saben Quién era el faraón? ¿O qué era? El título Que él tenía Era un rey De aquel lugar Él gobernaba Ese lugar Y aquí se estuvo Hablando acerca De gobierno Por ahí ¿Verdad? En lo que fue El principio Y cuando fue Para aquel lugar Mire Cuando Dios Lo llevó Lo capacitó Lo preparó Le dio la herramienta Que él Iba a llevar Para aquel lugar Por medio De una vara Acontecieron Diez flagas Mencionadas Y una por una Con autoridad Y aquel hombre El faraón Siempre se le paraba Y le decía Ahora con que vienen ¿Verdad? Pero Dios Siempre Atiende A prepararnos Dios Atiende A prepararnos Y usted En este lugar Está siendo Preparado Está siendo Usted Capacitado ¿Verdad? Para poder Seguir Ganando Las almas Para el Señor Cuando Moisés Llega A Egipto Y agarró A aquel pueblo Lo trajo ¿Verdad? El primer obstáculo Que enfrentó Viniendo A la tierra Prometida Usted se recuerda El primer obstáculo En el camino Fue el mar El segundo obstáculo Es que La gente Que venía Con los mayores Los que ya Tenían Una edad Mayor ¿Verdad? Tenían Pecado Sobre de ellos Y Dios Los detuvo 40 años Ahí Me estoy adelantando Un poquitito Aquí porque Quiero ser breve Yo sé que usted Está cansado ¿Verdad? Nos cansamos Y en veces Cuando miren Nos empezamos A mover La silla Dice el pastor Ojo Me dice Ojo Me dice Porque de ahí En adelante Diga Lo que diga Hables Lo que hables Así le estés Hablando En lengua Que en aquel corazón No va a quedar Nada Quedó borrado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se cansó Y por ahí Me dice el pastor Sé sabio Y ya nosotros Ya utilizamos Esa sabiduría ¿Verdad? Por eso Queremos enfocarme A usted Los primeros Cuatro versículos Le iba a leer Hasta el 24 Pero yo creo Que en cuatro versículos Está bien Y Jehová Cuando el Señor Le dice a Moisés En verso 2 Y Jehová Le dijo ¿Qué es eso Que tienes en tu mano? Y él respondió Una vara ¿Qué es lo que usted Tiene en su mano? Miren Lo que Dios Ha puesto En nuestras manos Se lo voy a ampliar Se lo voy a ampliar Un poquitito más Es esta ciudad De Las Vegas Usted Saldrá por las calles Por ahí Usted que vive Aquí en Vegas Usted saldrá A la calle Por ahí ¿Qué es lo que Mira usted? ¿Verdad? El pecado Pero Dios Nos puso en este lugar Con un propósito Usted fue alcanzado ¿Verdad? A este lugar Con un propósito Usted Lo trajo El Señor A este lugar Con un propósito Y ese propósito Es que usted ¿Verdad? Anuncie Las buenas nuevas No tenga miedo A quien se topa Ahí en la calle Mira a mí Me han roto Los tratados Y me los han tirado En cara Una vez Había una persona En una maquinita Para sacar agua Y llego A aquel lugar Y Le regalo Un tratadito A aquella persona Y aquella persona Me empezó a decir ¿Y esto qué es? Porque decía Ese tratado Decía Usted Necesita Un trasplante De corazón Y aquella persona Me dice ¿Y esto qué es? Es un tratadito ¿Verdad? Tiene Historias Bonitas Ahí adentro A una historia Que le va a tocar Su corazón Y dice ¿De qué se trata La historia? Y le digo Bueno Habla de Nuestro Señor Jesucristo Y cuando le mencioné Hijo esto ¿Verdad? La persona esta Se enojó tanto ¿Verdad? Se enoce Y me empezó A ofender Y yo le digo Señor Gracias por darme El don Porque ahora Lo voy a utilizar El don De quedarse callado ¿Verdad? Escuchando Todo lo que Aquella persona Estaba diciendo Y cuando Él terminó ¿Verdad? De decir Lo que Él estaba diciendo Las ofensas Que Él me dio Y me quedé callado Y levanté mi mano Como cuando Vamos a la escuela ¿Verdad? Levantamos Las manos Y quiere decir Que puedo opinar Algo Puedo hablar Algo Y me dice ¿Qué me vas a decir? Le digo ¿A quién Le dice Tú vas? Y me dice Yo no voy a De una iglesia No te creo Tú vas a una iglesia Dime ¿A qué iglesia vas? Y me dice Yo voy a De una iglesia Católica Y le digo Qué bueno Que me dijiste Le digo ¿Sabes? A tu iglesia Yo creo Que no voy a Pegar un pie Y te digo ¿Por qué? Porque lo que Tú estás haciendo Conmigo Eso es lo que Te está enseñando Tu líder Y a tu iglesia Yo no quiero Pegar un pie En aquel lugar Transcurrió El tiempecito Dos semanas Al Al siguiente Domingo Pasó el primer Domingo El segundo Domingo Llegó Aquella persona A la iglesia Y gracias al Señor Me tocó dirigir El servicio Cuando estábamos Dando el tiempo De testimonio Llegó aquella persona Y Él dijo Pasó allá Al frente Y él dijo Quiero pedirte perdón Y desde hoy en adelante Le voy a servir Al Dios Que tú estás sirviendo ¿Qué hice yo? Quedarme callado Utilizar Lo que Dios Utilizó Cuando Lo estaban Azotando Utilizando Lo que Dios Hizo Cuando Verdad Fue azotado Dice Y dice Que él no abrió Su boca Él se quedó Él se quedó callado Por amor a usted Y por amor a mí Cuando Mandó a Moisés A Egipto Moisés No fue a gritar A Egipto Él se quedó callado Siempre levantaba Sus manos Levantaba ¿Verdad? El callado Que él llevaba Y Dios Se encargaba De hacer lo demás No se preocupe Lo que le digan Allá afuera Sabe Dios Lo va A respaldar A usted En todo Lo que usted haga Versículo 3 Y él le dijo Échala en tierra Cuando usted Va para allá Y empieza a predicar Va a ser una gran bendición Yo me quiero quedar Nada más aquí En estos Cuatro versículos Que le hablo o no Ya casi tenemos 25 minutos Hablándole a usted ¿Verdad? Y queremos que usted Agarre La palabra del Señor Queremos que usted Se vaya con algo Con el amor del Señor Queremos que usted Salga Lleno De la sabiduría De Dios ¿Cómo? Leyendo su palabra Y Jehová le dijo ¿Qué es eso Que tienes en tu mano? Yo creo que Que es justo ¿Verdad? Que nosotros Aprendamos Yo creo que es justo Que nosotros Le demos Nuestro corazón Al Señor ¿Por qué? Porque Dios Lo va a empezar A usar a usted Como usted No tiene idea Dios Dios lo trajo aquí Así como escogió A sus discípulos Lo ha escogido A usted ¿Saben? Para usarlo En una gran manera En una gran manera Quizás Dios Tiene un futuro Presidente Quizás aquí Entre nosotros Entre los jóvenes ¿Verdad? Dios de pronto Tiene por ahí Un presidente O un alcalde ¿Verdad? Que va a traer cambios Aquí a las becas Nosotros no sabemos Pero de antemano Así como Dios Empezó a profetizarle A cada uno De los que Él le decía Ven y sígueme Ven y sígueme No lo llamaba Por el nombre Nada mal Él decía Ven y sígueme Y Dios Se es grito Este pensamiento Lo quiero dejar En su mente Así como Dios Levantó a Moisés Dios Yo sé Porque ya lo vi En el inicio De ese servicio Está levantando Líderes Con su temor Con su autoridad Amén Estamos En buena tierra Tenemos Del dos mil A esta parte ¿Verdad? De cuando Dios Nos trajo de allá Que dice Gracias a una persona Valiente Porque a esta persona Que ve usted aquí Nadie Le podía hablar La palabra del Señor Nadie venía Nadie podía Yo siempre Utilicé botas Y aquí mi bota Cargaba yo Una Cuarenta y cinco Era lo que yo antes Antes traía Pero hoy traigo Hoy vengo mejor armado Que antes Traigo mis Pístolas Ya no traigo una Mira cuántas Pístolas en la mano Suya también Amén Y de por allá Nos trago el Señor Miren Hemos estado Bendiciendo al Señor Y lo seguiremos Y lo seguiremos Haciendo Amén ¿De qué hablamos? Hablamos Verdad Del llamamiento De Moisés Para ir a rescatar Para ir a sacar El pueblo Donde estaba Estralizado En Egipto De esto De esto Tratamos un poquitito De hablarle a usted Cuestión tiempo No me gusta Extenderme mucho Porque sé que usted También Tiene que descansar ¿Verdad? Bueno Pues no se me olvide Por ahí Aquí afuera Ya con eso Nosotros Entregamos el tiempo Al pastor Cuesta reflexión Para que usted Pueda llevar En su corazón ¿Verdad? Lo que Dios hace Es grande Lo que Dios hizo ¿Verdad? A través de Moisés Fue grande Fue a sacar Aquel Pueblo En donde estaba Esclavizado De ahí donde Lo sacó a usted De donde me sacó a mí ¿Amén? Hicieron una pregunta ¿Verdad? Y se lo voy a Testificar ahorita Ya que El hermano me acordó Yo tengo una baby Que tiene como Ahorita Siete años de edad Ella cuando tenía Dos mesesitos De nacida Yo he trabajado En construcción Y como Buen latino No uso marcarillas Para remover Insulación Y nos tocó Remover todo El cielo De una casa Y cuando Estábamos haciendo Esto ¿Verdad? Este Ese polvito Me hizo daño Y Y me dio Como un Tipo tos Pero no era tos Y Esto se lo pegué Yo a la baby Tenía dos mesesitos Y la mandé De emergencia No sé si usted Ha escuchado Al hospital Sanjut Allá En aquel lugar Estuvo como Tres meses Luchando ella Por su vida ¿Verdad? Por sobrevivir A la enfermedad Que yo le había pegado Y sabe lo que pasó ¿Verdad? A los tres meses Se me queda mirando Se me queda mirando Y le dice La enfermera Es el papá De la baby Y Y me dice El doctor Ese Utilizando unas palabras Menos Siete años ¿Va a hacerle falta ¿Verdad? ¿Verdad? No va a poder caminar No va a poder hablar Y yo creo que Él más sabe que yo Sabe manejar Los aparatos Mejor que yo Yo tengo que pedir Permiso O ayuda Para que me ayuden A quemarlos Y ella lo hace Siete años de edad Cuando Dios Está con nosotros Y una de las cosas Cuando nosotros Le prometamos Algo al Señor No tardemos En cumplir Yo digo Señor Por esto Voy a estar trabajando Sin sueldo Tanto tiempo Lo que usted Me quiera tener Y por eso Hemos estado En bondad de vida Donando nuestro tiempo No tenemos Un Un chequecito ¿Verdad? Que llegue con nosotros Estamos de once De la mañana Hasta las once De la noche Ese es el sábado Sin contar El jueves Sin contar Los otros días Que estamos por ahí Sirtiéndole al Señor Como dijo El hermano De gracia recibimos Y de gracia Nosotros también damos ¿Saben? La vida no tiene precio Este canto Y lleva por tema Mi triunfo ¿Verdad? Casi incompleto Lleva por tema Mi triunfo ¿Verdad? 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 Caminando, pero parece no terminar Que prueba es tan grande y Dios me ha ido a dominar Es que voy coacheando en Dios al caminar El Valle de Sombra había escuchado hablar La muerte me aconseja quitarte y ya sin llorar Pero yo sé que al final de este túnel está la luz Esperándome allá, mi amado Jesús Ya puedo ver en su rostro sin el doble arreglar Esperándome Jesús con sus brazos abiertos Señor, ya puedo ver en su rostro hielo de felicidad Celebra con mis triunfos, Señor, mi Jesús allá El triunfo de mi Señor es su triunfo, mi amigo, amén No desmaye, siga adelante Cuando usted vive promesos en las caminas Porque Dios es el testigo de mí Yo había visto a otros vivir este dolor Pero nunca pensé que me pasara a mí No sabía lo difícil, quiero sobrevivir Pero Dios que todo lo ve, quiso trozarme así, Señor Ya puedo ver en su rostro sin el doble arreglar Esperándome Jesús con sus brazos abiertos Ya puedo ver en su rostro sin el doble arreglar Ya puedo ver en su rostro hielo de felicidad En su rostro sin el doble arreglar Damos gracias a Dios por la vida de los siervos, con siervos Amén, aleluya. Todas las veces cuando a alguien le invito a predicar y me dice, ¿qué tema quiere que lleve? Dije, si fuera mío la iglesia, pues mira, este y este, pero como la iglesia no es mía, la congregación no es mía, es el Señor, entonces tráigalo que el Señor ponga en su corazón. Porque no es lo que yo quiero, no es lo que yo tengo, sino lo que Dios mira que necesitamos en el corazón para poder enderezar nuestros caminos, para poder enderezar nuestra vida, porque entonces al diario que nosotros y ahora estamos cumpliendo, estamos haciendo el Señor con el pío para que nos diga la necesidad de nuestro, para poder corregir y así saber que Dios me está hablando. Porque imagínate, si yo conozco la necesidad o la vida de alguien, y digo, hermano, mira, ese hermano vive así, lleva esa palabra, va a decir, pues el pastor ya fue de chismoso con el predicador, ¿verdad? Pero sabe Dios que no hago eso, si Dios le habla a alguien, Dios le está hablando. Dios le está hablando, no, porque yo le he dicho, hermano, traiga este mensaje, Dios me libre de hacer eso, porque estamos sirviendo a un Dios vivo que conoce nuestras vidas. Amén.